Hola gente, ¿cómo le va? Buenas tardes, le habla Facundo Taborda. Les quiero comentar un poco mi anécdota, mi experiencia trabajando con el señor Martín Bertaña. Bueno, digo señor porque él es un señor con todas las letras. Me dio una mano, primero que nada les quiero comentar que me extendió su mano en el peor momento financiero de mi vida. Hace ya aproximadamente un año que estoy trabajando en conjunto con él. Y vio en mí, él vio en mí lo que nadie veía. ¿Cómo les puedo explicar? Esta persona tiene un sexto sentido. Esa persona vio en mí, apostó por mí cuando nadie daba, digamos como dicen acá en Argentina, nadie daba un peso. Confió, vio el potencial dentro mío que yo tenía de cómo ser un buen networker, cómo ser un buen emprendedor. Y él hoy en día es mi mentor, mi ejemplo a seguir. Me ayudó mucho a crecer financieramente, mi economía, no solamente mía, sino la de mi familia. Y estoy sumamente agradecido, sumamente agradecido. Y de poder trabajar con él, de la mano que me dio, de la ayuda que él me dio a mí. Que bueno, hoy gracias a eso podemos cumplir los sueños, vamos rumbo a nuestras metas junto a mi familia. Y nada, eternamente agradecidos nuevamente. Y contarles que es una gran persona, lo pude conocer personalmente. Pudimos charlar, compartir una cena, hablar de negocios. Y bueno, y me ayudó mucho a crecer en mi parte profesional. Todo sobre la industria del network marketing y redes de mercadeo. La verdad que es sumamente agradecido, eternamente. Lo repito, Martín me ayudó mucho a mí. Y nada, este video espero que te llegue Martín y que lo puedas ver. Y gracias hermano, gracias por la mano que me diste. En el peor momento de mi vida, en el peor momento de mi vida, sin conocerme, estuviste Martín. Y nada, acá estoy rumbo al millón, como se dice, nos vemos en la cima. Y acá tenés un compañero, un networker de verdad, que te va a seguir. Te va a seguir a donde vayas hermano. Vamos con todo.